Oye, el arroz Y son las tres de la mañana Y aquí tú me tienes mirando tu foto Cuando veo tu carita me desenfoco Sé que aún no te tengo loco Pero si me da un besito Puede que fluya algo lindo de nosotros No tengo prisa, solo estoy imaginando Aunque en verdad yo no quisiera, imagíname Quisiera verte cerquita de mí Inténtalo y sé que después tú no querrás, suéltame Sé que tú me vas a amar Que te voy a enamorar Y que algún día nos vamos a encontrar Sé que tú me vas a amar Yo me voy a arriesgar Y que mi plan contigo no puede fallar Yo no estoy segura de lo que pueda llegar a pasar Pero me comprometo a que quizás te pueda enamorar Si tú quieres, vamos a intentarlo Puede que yo te involucre Pero sé que tú no te arrepentirás jamás Yo no estoy segura que entiendas mis sentimientos Pero te puedo hacer sentir en poco tiempo Así como por ti yo siento Este amor tan profundo, inexplicable Que me sale de aquí adentro Explícame ¿Cómo fue que tú me enamoraste? Si hablaste con un brujo, con cupido, te juntaste Estoy que no dejo de estar que a te Y si fuese ladrona, mi primera intención sería robarte Y sé que tú me vas a amar Que te voy a enamorar Y que algún día no vamos a encontrar Sé que tú me vas a amar Yo me voy a arriesgar Y que mi plan contigo no puede fallar Recuerdo cuando te vi en redes sociales Conéctate conmigo en posiciones de segundos No imaginé que llegar a enamorarme Y que ahora te viera como mi mundo Entonces que tú esperas pa' decirme que sí No te das cuenta que yo te estoy conquistando Es que hace tiempo yo te vengo mirando Esa boquita que tú tienes a mí me tiene delirando Sé que tú me vas a amar Que te voy a enamorar Y que algún día no vamos a encontrar Sé que tú me vas a amar Yo me voy a arriesgar Y que mi plan contigo no puede fallar Yo, la Rose Te quiero mami Ocho a veintinueve music mundial Baby, es reproduciendo Na-na-na-na-na Eh